Yo te amo a ti, amor, amor, te quiero Yo quiero estar contigo, ve, te necesito amor, amor Yo quiero estar contigo, ve, te necesito, sabes que yo te quiero, ve, sin ti me muero Tú no sabes cuánta falta me haces, amor, amor, vuelve baby, regresa baby Te amo, te amo y aquí a mi lado yo te extraño, te extraño Cada día más en medio de esta, de esta soledad Puedo seguir sin ti, ya no soy capaz, solo regreso para poderte amar, poderte amar Te amo a ti, amor, amor, te quiero Yo quiero estar contigo, ven, te necesito, sabes que yo te quiero, ven, sin ti me muero Solo los grandes amores tienen grandes obstáculos Sé que la vida se ha empeñado en separar el amor de los dos Pero ni siquiera tiempo ni distancia podrán acabar con este amor Pues cada segundo que pase en mi vida será más grande lo que sea de mi corazón Quiero que sepas que eres mi única inspiración y te lo digo por medio de esta canción Yo te amo a ti, amor, amor, te quiero Yo quiero estar contigo, ven, te necesito amor, amor Yo quiero estar contigo, ven, te necesito Sabes que yo te quiero, ven, sin ti me muero No puedo evitar, morirme la soledad Sabiendo que tú no estás y a veces siento que no puedo respirar No sé qué haré, pero donde quiera que estés, yo te esperaré Amor, Joel y Baby Ra, desde The Beast Prodaccio DJ Maho, la bestia, el gen, el sueño nocturno Joel y Baby Ra Te amo, baby, te amo, baby, donde quiera que estés Yo te esperaré, yo te esperaré, donde quiera que estés Te amo, baby, baby, te amo